Hola, soy Elena, hermana de Cintia, y os voy a hacer tres preguntas. La número 10. ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? La número 11. ¿Quién es Winston Churchill? ¿Quién es Winston Churchill? No sé si lo estoy... Pregunta número 12. ¿Qué parte del cuerpo puede crecer hasta cuatro veces su tamaño? ¿Qué parte del cuerpo puede crecer hasta cuatro veces su tamaño? Muchas gracias, hasta luego.